¡Patrulla canina al rescate! ¡Patrulla canina al rescate! ¡Patrulla canina al rescate! ¡Elige un cachorro! ¡Elige un cachorro! ¡Has vuelto! ¡No hay tra... ¡Elige aquí! ¡Vamos! ¡Elige un cachorro! ¡Sigue así cachorro! ¡Faltan pocos chuches para que consigas tu premio! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Parece que la granjera Yumi necesita ayuda! ¿A dónde quieres ir? ¡Allá vamos! ¡Parece que Bettina se ha vuelto a escapar! ¿Puedes encontrarla? ¡Ahí está Bettina! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos a la granja de Yumi! ¡Gracias de nuevo! ¡A Bettina le encanta salir de paseo! ¡A ¡Ah! Los animales del establo quieren cantar... ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! 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 El capitán turbo te está llamando! No dejes de buscar las super chuches o ir rumores sobre lo especiales que son durante el evento. ¡Gracias! ¡Marshall! ¡Ahí está! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Una llamada del señor Porter! ¡Oye! ¡Este conejito quiere mostrarte algo! ¡Síguelo! ¡Guau! ¡Es una superchuche con estilo! ¡Toca para comértela! ¡Guau! 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 El limón va a la canasta de los limones Nos llama la alcaldesa Goodway ¡Mira! La X marca la ubicación del tesoro ¡Excaba con Rubble para encontrar un tesoro! ¡Bien! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! Conduce por estos paneles para ir más rápido ¡Esta roca es enorme! ¡Vas a necesitar el taladro de Rubble para romperla! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Esta roca es enorme! ¡Entramos en acción! ¡Un poste de luz roto! ¿Puedes verlo? Mira, Katie tiene algo que decir ¡Excelente!